Ustedes lo que dicen es, no vamos a dejar nuestros puestos y demandan el regreso de Rafael Vela y la renuncia de la Fiscalía de la Nación. En resumen, esa es la posición del equipo Lava Jato. Sí. Estamos conectados con el fiscal Germán Juárez Atoche, es parte del equipo especial Lava Jato, que el día de ayer los integrantes del equipo han emitido un pronunciamiento muy firme. Doctor Juárez Atoche, muy buenos días. Buenos días, Nicolás Lúcar. Gracias por la invitación. Por favor, doctor Juárez Atoche, explíquenos usted exactamente cuál es la posición del equipo Lava Jato frente a esto que está ocurriendo. Bueno, el día viernes, el equipo especial Lava Jato, los integrantes del equipo especial Lava Jato, decidimos, a pedido también del doctor Vela, mantenernos en el equipo especial para defender los casos que ya están algunos ya en juicio oral y no renunciar si es que ante la eminencia de que al doctor Vela lo iban a suspender. Entonces, al doctor Vela ya lo han suspendido por ocho meses, quince días. Entonces, los miembros del equipo nos mantenemos, no hemos renunciado para seguir al frente de estos casos, porque nosotros no queremos que estos casos sean manoseados de repente en el supuesto que pueda llegar un nuevo fiscal superior, que ya sabemos que es la doctora Marena. Y el día de ayer justamente hemos hecho un oficio a la Fiscalía de la Nación pidiendo que se cambie a esta persona porque está estrechamente ligada a la fiscal de la Nación. Ha estado, doctor Juárez, para que la gente lo sepa, en la reunión esta medio conspirativa de madrugada hasta el día de ayer a las tres y cuarenta, cuatro de la mañana, donde se tomaron una reunión que duró horas, empezó el domingo en la noche y terminó la madrugada de lunes. En esa reunión estaba el entorno más cercano de asesores y de fiscales ligados a la Fiscalía de la Nación. Una de ellas, una de las que está presente era esta fiscal a quien pretenden encargarle el caso Lava Jato. Pero además ella ha estado en esta presentación bochornosa que ha tenido la Fiscalía de la Nación defendiéndose en el puesto. Eso es correcto. A raíz de eso es que justamente nosotros el día de ayer hemos firmado un documento, un oficio dirigido a la Fiscalía de la Nación para efectos de que cambie a esta persona y sea otra persona que no tenga una vinculación directa con la Fiscalía de la Nación. Porque sabemos que esta señora Marena, esta fiscal superior Marena, tiene una estrecha vinculación y es una persona de confianza de la Fiscalía de la Nación. Y la Fiscalía de la Nación en estos momentos es una persona cuestionada que prácticamente viene generando una situación crítica de la institución que prácticamente no se ve una autonomía que debe existir conforme lo manda la Constitución Política del Estado. La Fiscalía de la Nación está justamente, el Ministerio Público está para perseguir el delito, defender la legalidad y a raíz de los hechos del día de ayer que nos hemos enterado de que existe una medida preliminar de detención contra su principal asesor en la que se han visto chas, en la que se han estado intercambiando favores a cambio de una impunidad para archivar denuncias de fiscales. Creo que eso ya desmerece el concepto público que debe vincular a una fiscal de la Nación. Desde ese punto de vista nosotros hemos cuestionado esta situación y hemos pedido que la Fiscalía de la Nación dé un paso al costado para efectos de que estas investigaciones que la vinculan directamente puedan llevarse de manera transparente y no haya ninguna interferencia por parte de esta toda vez que se encuentra como Fiscalía de la Nación y puede surgir por parte de ella de repente alguna intromisión en las investigaciones. Tanto es así que el día de ayer, el día de hoy, creo que ya salió en el Perú la publicación que apartan a la doctora Marita Barreto como coordinadora del equipo especial contra el poder. Entonces desde ese punto de vista vemos que están poniendo de repente a otro fiscal superior que va a ser ligado, que tiene de estrecha confianza de la Fiscalía de la Nación. Exacto. Entonces lo que se busca acá es controlar los casos. Los casos que son bastante emblemáticos y que sabemos que hay gente de un perfil alto que viene siendo investigada. Ahí están los niños, los mochazueldos y personajes que están vinculados al Ejecutivo. Entonces eso es lo que nosotros queremos que se custodie, que se respete, que se garantice la autonomía fiscal. Ahora, para remitirnos específicamente al tema del perjuicio al equipo Lava Jato, una especie de barra brava ha pretendido decir que el equipo se ha demorado demasiado tiempo en las investigaciones, que no hay resultado, pero se oculta, yo creo que exprofesamente la información sobre lo que está pasando realmente en estos procesos. Y ayer lo hablábamos con el doctor Rafael Vela, a ustedes no los dejan hablar porque a nosotros nos exigen el requisito de que para cualquier fiscal no hay que pedir permiso, excepto para los del caso Lava Jato. Ahí sí hay que pedir permiso. Entonces ustedes se enfrentan a un ejército de abogados, opinólogos y periodistas que están del lado de la corrupción, hablando todos los días contra ustedes y ustedes no tienen derecho a contar lo que está pasando. Por eso yo creo que es importante, doctor Juárez Atoche, que usted nos diga exactamente cuál es el punto en el que estamos, cuántos juicios empezaron ya y cuántos juicios están a punto de empezar porque están en control de acusación. O sea, ustedes ya hicieron su trabajo. Correcto. Gracias, Nicolás Lucar, para que me das la oportunidad de poder informar esta situación que no se ha podido realizar porque nos pusieron un veto y que vino de parte de la fiscal de la nación que veían que salían abogados que tienen intereses en estos casos y que defienden, en la mayoría de los casos de Lava Jato, y que les han dado tribuna a través de los medios de comunicación y se han despachado contra el equipo especial, diciendo que está mal hecho el trabajo, que es un fracaso, que no se ha avanzado, que no hay sentencias y un montón de cosas más. Entonces, veamos, primero nos exigían de que no habían acusaciones. Las acusaciones ya vienen desde hace tres años. Hay como 15 acusaciones. Hemos pasado ya el control de acusación. En los casos, por ejemplo, de Yantumala, que ya estamos en juicio oral y el juicio oral viene desde el año pasado. Estamos en juicio oral en el caso Metro, que lo viene llevando mi colega José Domingo Pérez. Está el caso de Alejandro Toledo, que también ya está en juicio oral, que son casos que pertenecen al caso Lava Jato. Está el caso de Martín Vizcarra, el que habla, lo acusó en diciembre del año pasado. Y recién hace dos semanas se ha llevado el control de acusación. Y esa no es responsabilidad del Ministerio Público. Bueno, igual ha pasado con el caso Keiko, ¿no? Cinco meses esperando el control de acusación para que se inicie el juicio. Se encuentra también para que se inicie el juicio. Entonces, no estamos hablando acá de que el equipo especial se ha retrasado. No, nosotros hemos llevado estos casos que son bastante difíciles y complejos dentro de los plazos que ha establecido el Código Procesal Penal, dentro de los 36 meses que da para investigar este tipo de casos. Y la mayoría de los casos se ha acusado antes de que vence ese plazo. Entonces, no es tan cierto lo que se viene diciendo. Y tampoco es cierto de que el equipo especial ha fracasado. El equipo especial podría decirse que ha fracasado cuando existan sentencias absolutorias. Y hasta la fecha no lo hay. Más bien, en el caso, por ejemplo, Bono Soberano, que también está en juicio oral, ya una persona se acopió a una conclusión anticipada y admitió la responsabilidad. Es un caso que se encuentra en juicio oral. También del caso Lavallat. Entonces, no es cierto lo que se viene diciendo. Los casos están allí. Hay 15 acusaciones. Hay 15 acusaciones que están para el control de la acusación. De esas cuatro, prácticamente ya están en juicio oral. Ahora, el tema es el siguiente. El sacar al jefe, al coordinador del equipo especial a Bajato y coordinador también de lavado de activos, ¿no es cierto? En una circunstancia como esta es un golpe que lo que pretende, en realidad, más allá de los discursos y el palabreo, es dañar estos procesos. Es tratar de boicotear estos procesos. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque ¿quién ha venido liderando este equipo especial? Ha sido el doctor Vela. Pero no solamente que lo ha venido liderando, sino que el doctor Vela en segunda instancia ha venido litigando los casos. El doctor Vela lo hemos visto en audiencias defendiendo la posición de los fiscales provinciales cuando de repente existía una resolución adversa o, en todo caso, favorable, porque habían apelaciones. ¿Y quién iba a las audiencias? Ha sido el doctor Vela y conoce perfectamente estos casos. Entonces, poner a otro en el equipo especial significa un retroceso, porque este fiscal no va a ir a las audiencias, porque desconoce cuál es el proceso desde un inicio. No, claro. Solamente ponerse al día con los procesos ya va a significar un retraso y una ventaja para el otro lado, para la defensa de los acusados de corrupción. Correcto. Entonces, lo que nosotros decimos acá es que no se ha aprendido de la historia. ¿Qué es lo que pasó con Chávarri? Chávarri, ante la existencia de que lo podían vacar el Congreso ante una denuncia constitucional, se blindó. ¿Se blindó con quién? Con los fujimoristas. Entonces, cuando tú le pides algo a un congresista o a los congresistas o a un bloque de un partido, prácticamente te van a pedir algo a cambio. ¿Y qué le pidieron a Chávarri? La cabeza del doctor Vela Barba y de José Domingo. ¿Qué hizo? Los sacó una resolución también en medianoche y dispuso su salida. En ese entonces salió la gente y tuvo que retroceder. ¿Qué ha pasado ahora? Igual manera, para conseguir votos, para mantenerse en el poder estafical de la nación, ha mandado, pues, a su principal asesor, que es Jaime Villanueva, a negociar para tener votos. ¿Y qué le han pedido también? La cabeza del doctor Vela Barba. ¿Y qué es lo que ha pasado? No lo ha hecho directamente, sino que a través de la autoridad de control interno, le han puesto una sanción arbitraria en la que le han puesto una suspensión de 8 años, de 8 meses, 15 días. ¿Eso qué significa? Apartarlo de la coordinación del equipo especial. O sea, en resumen, en resumen, doctor Germán, hay que decirlo y hay que denunciarlo. Claro, en resumen, ustedes lo que dicen es, no vamos a dejar nuestros puestos y demandan el regreso de Rafael Vela y la renuncia de la fiscalía de la nación. En resumen, esa es la posición del equipo Lava Jato. Sí, y nosotros creemos, ya que el doctor Vela ha presentado ante la justicia constitucional un proceso de amparo, esperemos que ahí se le dé la medida cautelar que él ha solicitado. La fiscal de la nación ha dicho, disculpe la interrupción, porque tenemos que terminar, pero la fiscal de la nación ha dicho que esto es una injerencia, que ella no va a permitir la injerencia externa. Pero ustedes como que no son externos, son de ministerios públicos, digamos. No, nosotros somos parte de la institución y estamos dentro justamente haciendo una lucha frontal contra la corrupción. ¿Y quién ha hecho la investigación? Es el equipo especial contra el poder que ella misma lo creó. entonces, ¿de qué circunstancias externas estamos hablando? ¿Quién ha hecho la investigación? Es del equipo que lidera la doctora Marita Barreto. Y es por eso que la han apartado. Entonces, no se puede permitir esa situación. Doctor Juárez Atoche, yo le agradezco infinitamente por habernos atendido. Ha sido usted muy amable. Muy buenos días. Gracias. Y mucha suerte. Y felicitaciones por coraje, porque salir a hablar en esta circunstancia de un fiscal en ejercicio es comprarse todos los pleitos. Y yo creo que está claro. O sea, tiene que regresar Marita Barreto, tiene que regresar Rafael Vela y la que se tiene que ir es Patricia Benavides. Gracias.